Y gentilmente queremos agradecer a usted al señor alcalde por darnos esas facilidades para poder conocer este lugar. Fuimos a conocer el puente extremo, lagunas, que lindo valle es que el mundo, como repito, debe conocer. Por eso también quiero felicitar por favor al señor alcalde, señor Marcos, y con sus fuertes aplausos por favor. Y que le voy a pedir a mí. No sé, no está en el programa, pero a manera o a título personal, por favor, quisiera pedirle a un marco que se haga un motocross acá. Por favor, yo quisiera que se haga un motocross. Comprometelo, comprometelo. Pero no depende de mí, depende de su autoridad. Y yo creo que el señor Marcos, como ha visto el evento, y vea a ustedes con esas ansias, porque lo note en sus ojos, entonces, ¿qué dirá él? No lo sé. Voy a invitar por favor al señor Marcos, venga para acá por favor, señor alcalde, por favor, muchísimas gracias. Un aplauso por favor para el señor alcalde. Venga para acá señor Roger Rudeña, señor Roger Rudeña. Venga para acá señor Roger Rudeña, por favor. Y también está acá el señor Pérez Rudeña, que fue director de carrera, él es de Panamá, y se ha quedado impresionado de este hermoso lugar. Invito también al señor Oriel Pérez Rudeña, por favor, de Panamá. También al señor Roger Rudeña, por favor, para esta pequeña ceremonia, aquí en este lindo distrito de Jesús. Por favor, ponganse. Ahí está don Roger. Perfecto. Perfecto, ahí está. Don Roger, quisiera dar tus palabritas de saludo. Pero no sin antes, primero, el saludo del señor Oriel Pérez Rudeña, que viene de Panamá, que vuelvo a repetir, impresionado de la zona. ¿Cómo está don Oriel? Bienvenido acá a este lindo distrito. Muchas gracias, Javi, y gracias al público que está presente aquí. La verdad que fue una invitación de Roger, que vinieron a este pueblo, que se llama Jesús. Es mi segundo nombre también, así que tenía que venir a conocerlo. La verdad que es muy bonito. Ok, el pueblo es muy bonito, la verdad que mi pittoreca, donde yo vengo, es totalmente diferente. Es costa, caliente, es muy frío para mí acá, y la altura también. Pero es precioso, me encantaría poder venir cuando pase lo que es el motocross, ya que me he dicho 100% a todo lo que es el motocross. Y se puede lograr hacer algo muy bueno, como se hizo en el circuito de Roger, hacer un campeonato latinoamericano que está catalogado por anticipación de tiempo como el mejor evento del año. Ya todavía faltan otros eventos en otros países, en la República Dominicana, en México. Y la verdad que yo sé que no lo van a superar. Yo sé que estar en España aquí por el 1 al 2, se puede lograr mucho que sea muy bueno. ¡Aplausos, por favor, para el señor Peregrino! ¡Soy a la Rufa Nudeña, por favor! Ellos han venido, vinieron con la Cámara, tuvieron acá la prensa internacional. Un documental que van a hacer, ya se tuvieron que ir a la prensa. Por eso se han venido ellos acá, con las motos y todo eso, para promocionar el lugar. Bienvenido, ¿qué tal, don Roger? Bueno, de todos, señor Alcalde, muy buenos días. Lo primero es agradecer por el apoyo que nos ha dado para este campeonato latinoamericano MX1 en Cajamarca, que ha salido muy bien, ha traído mucho turismo, mucha actividad económica se ha activado. Y esa es la idea, ¿no? Que el deporte se involucre con todo eso, ya que todos estamos en reactivarnos. Esperamos que todo siga bien para el deporte. Hay que posicionar a Jesús como uno de los sitios turísticos más encantadores de Cajamarca. Y creo que esa es parte responsable de todos nosotros. Por mi parte van a tener todo el apoyo. Y vamos a trabajar para que las cosas vayan para adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, por favor. Y ahora sí, querido pueblo, queridos vecinos, la parte más importante. Las palabras del señor Alcalde. ¿Cómo está, señor Alcalde? Un gusto conocerlo. Felicitaciones. Usted realmente se merece todo el reconocimiento por este lindo lugar, este lindo pueblo, para que se dé a conocer a nivel mundial. Eso es lo que queremos hacer. Y lo felicito. Esperamos esta gran respuesta extrema el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos y cada uno de ustedes, amigos, vecinos que se han dado sitio al día de hoy. De manera muy especial y particular al señor Roger, al señor amigo que nos visita en la República de Panamá. Para mí, como alcalde, es un placer tenerlos aquí en Jesús. Momentos antes pudimos estar en este lugar, el Puente Colgante, que es un punto de paso hacia la Laguna San Nicolás. Desde el primer día de nuestra gestión, el pueblo lo sabe, hemos apostado por el turismo. El año pasado, el 17 de julio, se inauguró este circuito turístico, de muchas formas, de muchas maneras. El cual creo, le digo, modestia aparte, ha dado muchos resultados. El año pasado, el 17 de julio, pudimos ser visitados alrededor de 5 mil personas. Lo que antes creo que esto no era así. Con los pocos recursos que nuestra municipalidad dispone, hemos hecho todos los esfuerzos y seguimos haciendo. Y las actividades también que hemos considerado son las competencias a través de las motos en el deporte extremo, las cuatrimotos, las bicicleteadas, los drivers, entre otras actividades del deporte que eso nos ha ayudado y seguir posesionándonos en el turismo. Una actividad duramente golpeada por eso de la pandemia 2020-2021. Es así, pero nosotros no hemos pestañado un solo minuto. Hemos venido trabajando constante y permanentemente. Y ahí están los resultados. Bueno, la población, los vecinos, en el tiempo, verán que el turismo, una industria sin chimeneas, genera muchas oportunidades de trabajo. Mejora la economía. Viene reactivándose nuestra economía local. Y es así. Seguiremos trabajando hasta el último día de nuestra gestión. Y nuevamente, más que compromiso, se sabe que el 29 de noviembre se celebra los 107 años de creación política donde se elevó a ciudad el distrito de Jesús. Como ustedes pueden ver, gracias a sus palabras, estimado amigo, disfrutamos de un clima muy agradable, de un clima muy hospitalaria, muy generosa, muy trabajadora. La tierra del Chocla y del Cuy siempre les da la bienvenida. Bueno, más que compromiso, como digo, el 29 de noviembre, si podemos ya trabajarlo, podríamos... Ahí su cumpleaños, dice el señor. Podríamos llevar a cabo un evento de las motocicletas con todas las facilidades y todas las ganas de seguir empoderando como culmina nuestra gestión para, como se dice, cerrar con un broche de oro. Y ya quiero anunciar, sea la oportunidad, que este 17 de julio vamos a celebrar el primer aniversario de nuestro circuito turístico y además queremos desarrollar como aniversario de los 107 años traer un grupo musical, un grupo de fama internacional, sea grupo 5, sea guacamarina, estamos en esas coordinaciones para que nos desviamos y salgamos por la puerta grande como siempre lo sé. Jesús crece con su gente que viva Jesús, que viva la tierra del Chocla y el Cuy. Jesús crece con su gente y gracias, mi amigo Rubio. Llegamos haciendo estas coordinadas las decisiones. Más bien, mil disculpas por no haber se dado las mejores facilidades, pero sabemos que nosotros tenemos muchas limitaciones y tenemos muchos compromisos en lo que hacería o cuando se refiere a los equipos y maquinaria, pero bueno, hemos tratado de cumplir. Gracias por esa conferencia. Muchas gracias, mi amigo. Dios los bendiga y los retornos en sus lugares para la salud y la salud. Muchas gracias. Bien, ahora para la foto de recuerdo. Acá, pásenme por favor por acá para que se note ahí está. Listo. Que firma el compromiso.